49 muertos, 600 heridos es el saldo. Hasta el momento del accidente ferroviario en una estación de trenes en Buenos Aires, Argentina. Para conocer las reacciones del gobierno chileno, tomamos contacto desde La Moneda con el canciller Alfredo Moreno. Ministro, muchas gracias por este contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Ministro, lo primero que queremos preguntarle es, ¿el gobierno ha comprometido efectivamente ayuda? ¿Cuál va a ser esa ayuda en concreto para ir en asistencia de Argentina después de esta tragedia? Bueno, en primer lugar, aprovecho esta oportunidad de poder transmitirle al pueblo argentino y también al gobierno de Argentina nuestras condolencias por un accidente de esta magnitud que ha afectado a tantas personas. El presidente ha tomado contacto con la presidenta Fernández y le ha ofrecido toda la ayuda que ellos pudieran requerir. Solamente recordar la enorme ayuda que recibimos del pueblo argentino después del terremoto. Queremos nosotros también en esta oportunidad que ellos están con una enorme dificultad poder colaborar en todo aquello que sea útil para ellos. Así que le hemos expresado que ellos establezcan cuál puede ser esa necesidad. Si la tienen, estamos totalmente disponibles con todos los medios para poder colaborar. De la misma forma, yo he tomado contacto con el embajador argentino, quien se encontraba además en Buenos Aires. Así que también le he expresado que cuente con toda la colaboración que pudieran requerir. Ahora, respecto de esa colaboración, Ministro, ¿cuál es la ayuda que en concreto puede ofrecer Chile? Esto depende de Argentina, de lo que ellos requieran. Lo importante en estos desastres es ser útil. Es realmente estar con lo que las personas y el gobierno requieran, de tal manera que está en sus manos. Y lo importante es simplemente que sepa que estamos a su lado. Quiero decirle también que nuestro cónsul ha estado en comunicación con las autoridades en Buenos Aires, con la policía, con los hospitales. Y afortunadamente, por el momento, la información de que disponemos es que esto no ha afectado a ningún chileno. Bien, Ministro. Lo otro que queremos preguntarle tiene que ver con la reapertura de la frontera Arica-Perú. Quisiera saber en qué condiciones se ha producido esa reapertura, qué seguridad tienen los vehículos y las personas que puedan transitar, entonces. Bueno, esto se ha comenzado recién el tráfico desde y hacia Arica. Y nosotros llegamos a tener 1.400 personas en nuestro consulado en Tacna. Y adicionalmente a eso, habían otras centenas de chilenos que estaban en hoteles, en las estaciones de buses, en fin. Esas personas ya están comenzando a viajar hacia Chile mediante dos medios. En primer lugar, hemos dispuesto la cancillería de 19 buses, que están trasladando en este momento a 800 personas desde Tacna hacia Arica. Y además, hemos recibido la colaboración del gobierno peruano, quien ha dispuesto dos aviones para trasladar peruanos desde Arica hacia Tacna. Y estamos aprovechando ese vuelo, cuando parte desde el Perú, para trasladar también a 100 chilenos hacia Arica. La Intendencia Regional ha dispuesto albergues en la ciudad de Arica, de manera tal de que los chilenos que no tengan como último destino Arica, sino que otras ciudades del país y que requieran colaboración, van a ser trasladados a albergues, mientras al día siguiente puedan tomar los medios de transporte hacia el sur. Ministro, ¿te puede asegurar que hay completa seguridad respecto del tránsito por la zona que estaba justamente bajo la mira por estas minas antipersonales y antitanques? Bueno, estoy seguro, no corresponde a mi ministerio, pero le puedo decir que tengo la más plena seguridad que si se ha abierto el camino, porque hay plena seguridad en el trayecto que deben pasar por ese lugar. Ministro, ¿qué medidas, en todo caso de seguridad, hay que mantener? ¿Qué podría usted contarnos al respecto, para que aquellos que transitan, los chilenos, los vehículos livianos, pesados, en definitiva, tienen que cuidar? Las autoridades han tomado todas las medidas de manera tal de que no hay riesgo alguno por los lugares donde están habilitados los pasos. Como usted sabe, estas inundaciones, a través de la quebrada de espíritu, han movido estas minas y por lo tanto hay una zona importante que está restringida, pero en lo que refiere al paso por la carretera, por el lugar en que está permitido, no hay ningún riesgo. Ministro, respecto de los chilenos que tuvieron que estar en Tacna a la espera de la apertura de la frontera, ¿qué pasa con los gastos que ellos tuvieron que incurrir? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Hay una manera de compensarlos de parte del gobierno y particularmente la Cancillería? Bueno, lo que hemos hecho es, como le mencionaba, tuvimos 1.400 personas, que naturalmente para nuestros medios ahí es una cantidad enormemente grande, pero aún así hemos dispuesto de todas las dependencias de manera tal de que 1.400 personas pudieron alojar ahí. Y luego de eso, a aquellas personas que lo necesitaban se les proveyó de alimento y ahora le estamos proveyendo el transporte. Yo quiero mencionar que esto es una cosa que a mí me parece importante. Normalmente los diplomáticos, uno los mira de lejos, uno no tiene muy claro qué es lo que hacen. Bueno, aquí tiene usted el trabajo que realizan, es estar al servicio de los chilenos en el extranjero cuando lo necesitan. A veces en cosas personales, porque se perdió un documento, porque perdió el pasaporte, porque perdió un avión. En este caso se nota más porque estamos en una cosa masiva. Y han contado con toda la ayuda de las personas que tenemos dispuestas ahí. Ministro, quiero llevarlo a otro tema y tiene que ver con lo que está pasando en Aysén, con el efecto que está teniendo en el turismo, con las pérdidas que se calculan, que se están produciendo diariamente, producto precisamente de esta crisis. ¿Cuánto afecta a imagen país lo que está pasando en esa región? Bueno, eso es una cosa difícil de decir, pero yo le quisiera decir que yo creo que lo más importante es cómo resolvamos esta situación. En todas partes del mundo hay regiones, hay ciudades que tienen, digamos, en algún momento un problema, que tienen una inquietud, que tienen alguna cosa que sienten que no se les ha cumplido, o que tienen una dificultad que no han podido resolver. Lo importante es cómo lo resolvemos. En este caso, Aysén es una cosa que llama más la atención, es una zona que ha crecido mucho, que tiene un desempleo muy bajo, y cuando la gente va entendiendo que sí hay problemas que son específicos de esa región, yo creo que lo importante es cómo salgamos adelante en la resolución, y he visto cómo los ministros de los distintos sectores están acudiendo para poder ver en qué manera se pueden resolver en la mejor forma, en la forma más rápida, y que además sea consistente con que sea una cosa justa respecto también del resto del país. Pero hasta ahora, ministro, con este conflicto que ya arrastra una semana, que ha significado que muchos extranjeros turistas hayan tenido que, digamos, suspender sus actividades allá, otros han tenido que cancelar definitivamente las reservas, ¿cuánto en ese sentido diría usted que está afectando la imagen país? Por eso le digo, estas son cosas que suceden, y suceden, digamos, en muchos lugares, difícil decir, uno preferiría que estas cosas no sucedieran, pero también estamos viviendo en un mundo donde las personas tienen estas dificultades, hacen valer sus opiniones, y como les vuelvo a reiterar, lo importante es cómo lo resolvamos, que lo hagamos rápidamente, y que podamos realmente salir adelante en una región que, como digo, en otros aspectos está muy bien, y que sin embargo tiene estos problemas que hay que enfrentar. Ministro, ¿y ha recibido algún tipo de inquietud de algún Estado vecino o de algún país que haya expresado la inquietud precisamente por lo que está pasando en Aysén? Y le pregunto específicamente por Argentina. No, 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 nada, para nada. ¿Y sabe por qué le pregunto también? Porque una de las demandas, o más bien una de las consignas que se han visto en este conflicto, tiene que ver con lo siguiente, Argentina, adóptanos. ¿Qué tan serio, qué tan importante es para usted que se pueda levantar una consigna así de parte de chilenos? Bueno, yo creo que son cosas que se dicen al calor del momento. Yo creo que la gente de Aysén se siente muy chileno, tan chileno como cualquiera de nosotros, y nosotros lo sentimos absolutamente parte de Chile, y lo importante, como digo, hay que expresar eso en los hechos, en la resolución de sus problemas, así que estamos trabajando todos los chilenos, y en particular el gobierno, en resolver los problemas que se pueden presentar en esa región. Por último, Ministro, vienen otros conflictos desde ya, hay un foco que también tiene que ver con los pescadores artesanales, probablemente también va a haber algún tipo de movilización respecto a los estudiantes. ¿Todo eso, diría usted, que tiene un efecto también negativo en la imagen de Chile en el exterior? Yo le vuelvo a reiterar, yo creo que el concepto central es que conflictos hay en todas las sociedades, en todos los países, si el punto es cómo los vamos resolviendo, en la medida en que los vayamos resolviendo, los vayamos resolviendo bien, y podamos seguir adelante en Chile, un país que tiene enormes progresos que mostrar en todos los campos. Recién le mencionaba, digamos, solamente el crecimiento de Aysén y la tasa de desempleo, un poco más del 4%, cifras que en otras partes del mundo causarían asombro. Pero que cuando uno mira el contexto, hay otros problemas que hay que resolver y que las personas que viven en esta zona extrema tienen que vivir en situaciones difíciles y que naturalmente hay que entrar a buscar soluciones particulares para esas situaciones. En todos los países del mundo usted está viendo cómo hay dificultades. El punto es, hay países que lo resuelven, la resuelven rápido, la resuelven bien, y otros que no. Chile en general ha resuelto bien sus problemas y estoy seguro que así lo vamos a seguir haciendo. Bien, ministro, queremos darle las gracias por este tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Y de esta manera cerramos estos 30 minutos informativos. Continúen en sintonía de CNN Chile.